Bienvenidos banda cocinística, bienvenidos una vez más a mi canal, el canal Chef Cepeda. El día de hoy estamos en Yecapixtla, Morelos. Vamos a hacer un reto que se llama Reto Asesinas y vamos a investigar por qué la asesina de Yecapixtla tiene tanto renombre. Vamos a ver si es un mito, vamos a ver si es una realidad, vamos a ver si es cierto que la asesina de Yecapixtla es la panacea, es la hostia. Entonces bandita, sígame, vamos a entrar a Yecapixtla y vamos a conocer si de verdad esta asesina es la más chingona. Estamos en el mercado de Yecapixtla, vean todo alrededor, vendiendo y comercializando la asesina, es un pueblo muy asesinero y estamos en el mero mercado. La verdad es que esta carne se deshace, es muy muy suavecita, vean jugosa. La verdad es que estoy divertiéndome ya por comer y la voy a acompañar con una champarrita. Llego con un quesito, cremita y tortilla. El rocetón de Yecapixtla. El rocetón de Yecapixtla. Es aquí que diga. El rocetón de Yecapixtla. No, ya me necesitamos bien así ya. Muy amable para tomar, gracias, vean nomás. Vamos por otro taquito. El mero mero Yecapixtla. Se nos antojó una asesinita y dijimos, ay, aquí es el lugar, vean nomás, con este gordito, que aquí te lo pone como para que vaya bajando. Esto sirve con los palitos, cebollita, aguacatito y la crema. Importante, salsa verde, salsa roja, si no lo jala. ¿Cómo están las asesinitas? Aquí medio kilito para llevar, véndame de esta. Vamos a hacer el reto, a ver cuál es la buena, ¿no? Allá en la casa. Y échame para acá dos taquitos. Dos taquitos para ir probando. Tenemos que ir mínimo a tres o cuatro lugares, ¿eh? Entonces, no te me llenes, no te me llenes. Vaya, entonces esos son los que nos dan, yo lo voy a comer. Ah, nomás. Échalo, échalo el gordito. Los gorditos tenemos sabor. ¿Sí o no? Ah, no, tú estás bien flaco, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Bien pesado, dos veinte, aquí es otro lugarcito, listo. A ver, vamos a ver una cosa. Véname medio kilito para llevar. ¿Y cuántos años tienes vendiendo aquí, Cecina? De ocho años. Veinte años más o menos. Ah, o sea, toda tu familia se dedica... Sí, ya, me he hecho como la cuarta generación. Ah, la cuarta generación. Ah, guau. Y aquí, pues, bueno, vean, los taquitos los sirven muy ricos. Aquí te ponen tu pico de gallo. Y ahí llevamos ahí los mandados. Aquí llevamos de uno, de otro lugar. Vamos haciendo las notificaciones. Buenas tardes, patrón. ¿La coma kilo? Pura calidad, pura de este, mira. Pura calidad, a ver. Chulada. Chulada. De medio para llevar. Eso. Pero especial. Y este lo traen aquí, sencillito, sin nada. Gracias, patrón, muy amable. Gracias, don jefe. Vean nomás. Este es sencillito. A veces dicen que lo sencillo es lo mejor, ¿no? Entonces, vamos a ver. ¿Otro taquito, Che? Es el cuarto. No sé cuánto puedo resistir más. Ahí vamos, ahí vamos. Tenemos sopilote con hueso y sin hueso, mira. Vámonos. Ya, ya, ya agarré de dónde. Esa es la parte del lomo del rodillo, digamos. Sí, exactamente. Que es el rodillo ahí donde vienen todos los huesitos, ¿no? De acá, la parte de la costilla. Y la... Uy, eso ha de estar. Don Gonzalo, ¿eh? Para que lo vean. Y este es entonces, me dijo sopilote. Vámonos. Muchísimas gracias, patrón. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Ve tu carita, chaval,quito. Un sopilote. ¿Va a querer sopilote? Ve nomás. Pues la verdad, estoy llenísimo. He probado siete diferentes tipos de cecina hasta el momento. Que creo que ya ahí le voy a parar. Y estoy armado de la calidad. Cada quien le pone un toque diferente. Cada quien le pone una especie. A cada quien la cura diferente. La verdad que todas son muy ricas, no, así que no. Mejor es que todas las que he probado en Puebla, en México, en otras ciudades. Porque lo que pregunté aquí es que el sol y el clima de aquí favorece mucho al proceso de salado que hacen. Bueno, no sé qué tanto se hace, si o no. O las piezas, el animal, no lo sé. Pero lo cierto es que es muy diferente. Y yo creo que la mejor cecina que probé fue la número dos. No me acuerdo del nombre. El Rosetón. El Rosetón. Y el Capistén. Ese para mí fue uno de los mejorcitos. Para mí, ojo, eh. No se vayan a encabonar la banda que nos vea después en el video. Y va a decir, eh, este bato no hace qué. Y la cecina de Don Gonzalo. Para que vean cómo se pone el tianguis. Es una cosa, pues ya saben, muy pintoresca, muy mexa. Si tú vas a ver si tú eres de otro país, esto es mi México, querido. Pues bueno, amigos. Hemos llegado aquí al gasotayer. Y ya tenemos aquí preparados todas las cecinas que compramos en GECAPIXLA para el reto cecina. Entonces, vamos. Porque ya aquí convoqué a toda la banda para que me ayude a hacer este reto. Entonces, vamos a irnos por la número uno. Aquí vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y vamos a hacer el reto. Entonces, vamos con la número uno. A ver, lo que compara es este GIGIE. A ver, Riquito. A ver, Riquito. A ver, Riquito, pruébenlo usted. A ver, ¿qué tal le parece? A ver. Nos vamos con el número cuatro. Pues bueno, hemos acabado ya de probar los tacos, la cecina. Obviamente, lo que me importa a mí, la cecina de GECAPIXLA. Para ti, ¿cómo va a ser tu favorito? El uno. Uno. ¿Para ti? El uno. Ay, se me da acuerdo. El cuatro, el cuatro. El cuatro. Tú, uno, uno. Cámara, ¿qué dice la cámara? Uno. Uno. No, yo la verdad es que también tengo que confesarlo. El número uno fue, para mí también, fue como más jugoso. ¿Se dieron cuenta? Estaba como, fue la carne más jugosa de todas. Prens en la calle aquí en Puebla. Mis respetos, la verdad, ¿no? Entonces, dice que el sol tiene que ver mucho. Indiscutiblemente ganó el número uno. Y tenemos que felicitar a esa familia de culada en cuanto a sabor. Es el número uno ganador indiscutible, el rocetón GECAPIXTENSE. Entonces, ya saben, si quieren comer una buena cecina, primero se tienen que ir a GECAPIXLA. Y esto fue el reto. ¡Cecinas! ¡Cecinas!